¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a explicar a mi manera, no explico las cosas que te cagas, pero bueno, yo creo que entenderéis todo lo que quiero decir, ¿vale? Como veréis, aquí tendréis un gameplay debajo, supongo, algún vídeo pequeñito que he dejado para que, por si no queréis ver la cara, pues veis el vídeo. Entonces, lo que yo le digo a él, lo primero, no respondiste en realidad a la pregunta de qué es ser un gamer, o sea, él no respondió a la pregunta. Sé que él se estaba refiriendo a otra cosa, ¿no? Pero en realidad no respondió para él qué es ser gamer. Me pasa muchas veces a mí también que empiezo a hablar de otros temas y al final la pregunta principal acabo sin responderla, ¿no? Se refería, y con toda razón además, que ahora, no sé si en Inglaterra, creo que era Inglaterra, dicen que más de la mitad del porcentaje, más de la mitad del porcentaje son mujeres de gamers, ¿no? Entonces decía que era muy bueno, tal, cambiar el aspecto que tenían los gamers, ¿no? Eso de gordos, no sé qué, antisociales, pues ahora también las mujeres juegan, tal, está muy bien. Pero resulta que les meten dentro del saco gamer a la gente que juega, pues, una partidilla en el móvil a veces, o yo qué sé, una partidilla en Minecraft a la semana, o yo qué sé, algo así, ¿no? Y decía él que él no consideraba que fueran un gamer, eso, ¿no? Puso un ejemplo de deportes también, que está, o sea, el ejemplo estaba muy bien. Y yo también le digo, o sea, bueno, no le digo, os digo a todos, ¿no? Para mí ser un gamer no es ni siquiera jugar a muchos juegos, ¿no? Y aunque sean todos días, ¿no? Os voy a explicar por qué, porque él se refirió a una persona que juega una vez a la semana a un juego de móvil, al trivial, tal, no le consideraba gamer porque, lo primero, no consideraba un videojuego eso, simplemente un juego de mesa adaptado a móvil, que también al final es un videojuego, ¿no? Pero sí que le entiendo, o sea, entiendo su... sí, que no es un videojuego, ya lo entiendo, no sé cómo explicar, pero en realidad es un juego de mesa que está puesto digitalmente, pero en realidad no es un videojuego como en sí, ¿no? Entonces jugar a eso no se considera jugar a un videojuego, sino a un juego de mesa adaptado a móvil. En esa parte, bien. Luego dijo, para ser gamer, ¿no? Debes de jugar, o sea, debes de jugar. No especifico nada más, pero debes de jugar a menudo, vamos a decir, ¿no? Yo tengo aquí un pequeño... no estoy de acuerdo con él. Lo primero, yo para ser gamer yo creo que es como para ser deportista, ¿no? Bueno, gamer es alguien que ha apasionado por los videojuegos, vamos a decir. Uno que disfruta con los videojuegos, ¿vale? Un tío que juega todos los días, cuatro horas diarias a Call of Duty o a Minecraft, o por ponerle juegos que se juegan mucho, o a Destiny que acaba de salir ahora recientemente, para mí no es un gamer, porque en realidad él está... vamos a ver... él está pasando un rato con un juego, ¿no? Es como, a ver, ¿cómo explicarlo, no? Se me hace difícil explicarlo. Un gamer es, por ejemplo, alguien que lleva... tiene muchos juegos detrás suya, disfruta de todos ellos... Bueno, ahí habrá unos que le gusten menos que otros, pero no hace ascos a ningún juego, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto mucha gente que juega mucho a Call of Duty, a... pues a Call of Duty, por poner un ejemplo muy claro que todos entendemos, o League of Legends, por poner otro ejemplo, que son de estos... pues a League of Legends, bueno, e incluso hay más casos de League of Legends que Call of Duty, que hay gente que juega a League of Legends y no juega a ningún solo otro juego más, no conoce ninguna saga, no juega... Bueno, Super Mario y tal, conoce tal, pero de huidas igual ni siquiera ha jugado. Y dice, sí, está todos los días jugando, pero ¿le considero un gamer? No. No sé qué le consideraría, porque, a ver, un jugador casual es uno que juega de vez en cuando, pues hoy me conecto a la consola y me echo 15 minutos a una partida. Pues es un casual, ¿no? Es casual, ¿no? Como se dice en castellano. La gente que mete mucho tiempo serían... ostras, es que no sé con qué término definirlos. Es que en realidad no serían profesionales, porque los profesionales se dedican a ello. Dedican mucho tiempo a un solo juego, ¿no? Como, por ejemplo, los profesionales de algún deporte, como el tenis o el fútbol. Pero esos están entre... Ser profesionales, pero sin dedicarse a ellos. O sea, meten muchas horas a un solo juego, pero solo a un juego, ¿no? Entonces, para mí gamers es conocer el amplio repertorio de juegos de toda la historia de los videojuegos. Aunque no los he jugado muchos, pero incluso conocerlos o haberlos probado, ¿no? Yo he visto mucha gente que nunca, o sea, cuando digo nunca, es nunca ha jugado a un Super Mario. Por poner otro ejemplo muy cercano, nunca, ni siquiera he oído hablar de Metal Gear Solid. Ni de los, yo qué sé, por poner, no sé, Resident Evil. Nunca he jugado a los primeros Resident Evil, no sé. Cosas de esas, ¿no? Que mucho seguro que, al ser jóvenes, no habréis jugado a esos juegos, ¿no? Pero, por lo menos yo qué sé, enteraros, ver cómo son... A mí no me parece un gamer, un tío que viene y me dice... No, vaya puta mierda el Resident Evil 1. Y hay mucha gente así, ¿eh? No os creáis, o sea, no estoy exagerando. He visto mucha gente decirme, vaya puta mierda, ¿qué es eso? Y decir, pero, ¿cómo que es puta mierda? ¿Lo has jugado? No. Y entonces, ya yo intuyo que se está guiando por los gráficos. Ya, simplemente, gráficos malos igual al mal juego, ¿no? Ni siquiera le da una oportunidad, ni siquiera intenta entender qué transmitía ese juego. O sea, eso no me parece un gamer. Aunque ese tío, o sea, aunque ese tío haya jugado a todo el repertorio de Play 3 y Play 4, que tampoco es mucho, o Xbox, o me da igual, yo hablo de Play porque es actualmente a lo que juego. Y no me parece un gamer ese, o sea, porque está despreciando juegos que encima que son buenísimos, incluso de los mejores de la historia, los está despreciando simplemente por un apartado que, bueno, claro, gráficamente antes no era lo que es ahora, ¿no? Lo que puedo entender, una parte que puedo entender es la jugabilidad. Siquiera mucho más tosca entonces, se hace mucho más difícil de manejar con los sticks y tal, los sticks o las flechas, pero la gente normalmente se refiere a gráficos, ¿no? Entonces, resumiendo un poco todo, para mí, ¿qué es ser gamer? Pues es como ser deportista a un futbolista, aunque no sea profesional, un tío que dedica muchas horas al fútbol o a un deporte en general, y le dices, ¿conoces el Real Madrid? ¿La has visto jugar alguna vez? Aunque sean 20 minutos, y el tío te dice, no, no conozco el Real Madrid, soy deportista saco, me gusta el fútbol, que te caras, pero no conozco el Real Madrid, no, 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 no conozco, ni le he visto jugar nunca. Y tú dirás, sí, ¿te gusta el fútbol? Por donde te diga yo, ¿no? No, yo soy del Barça, siempre he visto del Barça, siempre he visto del Barça, nunca he visto del Madrid, no sé de su existencia. Entonces, ¿tú qué le dirías en realidad? O sea, sí, sí, ve mucho Barça, todos los partidos de Barça, pero... Entonces, es algo parecido, pasa con esto, ¿no? Eso, por poner un ejemplo, o sea, he puesto por poner un ejemplo. Pues algo pasa con esto, gente que no conoce el Meta Slug, gente que, no sé, es que muchos juegos, es que hay muchos juegos, y Meta Slug, yo creo que es de los más famosos, o sea, de los juegos más famosos que hay, o sea, yo, no sé, quitando Super Mario, algunos de estos, bueno, Call of Duty ahora, pero ya me entendéis. Y la gente no lo conoce, o sea, ni siquiera el nombre, no conoce el nombre, no conoce cómo es, es que no conoce nada, no tiene ni siquiera una base de historia de videojuegos, vamos a decir, no historia de chapa, sino juegos que han salido, de dónde vienen estos juegos, un poco de interés, un poco de... no solo es jugar, me parece, o yo creo que es así, no sé, sino ver un poco la evolución, ver juegos que han marcado historia, ver... pero eso, yo creo que un verdadero gamer, un tío que le interesa de verdad los videojuegos, él mismo se lo busca, o sea, buscando información, viendo vídeos, o sea, me da igual con qué, pero él mismo se va informando, no porque quiere informarse, sino buscando información, a la suya, ¿no? Yo, por ejemplo, desde la Super NES para atrás, yo no lo he vivido, o sea, no he vivido, no había nacido, pero... pero es que, bueno, con la curiosidad, buscando información, jugando a juegos, con emuladores, de igual con qué, he jugado a muchos juegos de la Amiga, de la NES, de la Spectrum, de... o sea, es que de muchas consolas antiguas, ¿no? Entonces, eh... el que quiera, o sea, el que de verdad le gusta ver de dónde viene, de dónde... yo creo que ese es el que de verdad tiene interés por los videojuegos, y el que es el verdadero gamer, ¿no? No porque juegues 80 horas en un juego concreto, vas a ser mejor gamer que otro que... que juega igual 40 horas, pero sí que tiene más amplio repertorio de juegos jugados, ¿no? Tiene más... vamos a decir... sí, venga, vamos a decir en una palabra cultura del videojuego, ¿no? Sé que son tres palabras, pero quería decir cultura solo, pero queda mejor cultura del videojuego. Pues, eh... con esa... yo creo que un verdadero gamer tiene un poquito de cultura del videojuego. No te digo que haya jugado a todo, sepa todo, no, no, pero un poquito de cultura, un poco de base, un poco de saber de dónde viene, eh... esa curiosidad, esa... esa curiosidad, yo creo que... que la gente... el que no tiene interés no va a tener interés, ni va a ver, va a decir esto es una mierda, y directamente que dice una mierda simplemente por gráficos, por no jugar a esos juegos antiguos, que son la leche absoluta, eh... ese directamente yo lo... lo tacho como gamer. O sea, lo tacho, pero así, o sea, me da igual que haya jugado a mil juegos de... de esta generación, o sea, me da igual, pero yo lo tacho como gamer directamente. Habrá gente que, sin más, o sea, no juegue, otros que, como digo, simplemente desprecian porque es antiguo, o sea, simplemente, y habrá otros muchos que... que los jueguen, ¿no? O sea, disfruten de todo, o sea, no te digo que estés todo el día jugando juegos antiguos ni nada, pero un poco de curiosidad. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé... No sé, es que no sé qué... El IceClaimer, un juego que es mítico, el IceClaimer, que es escalar con un esquimal y tal, era muy típico, pues yo qué sé, lees sobre ese juego que era muy popular, no sé qué, y yo creo que te entra un poco la curiosidad y dices, coño, voy a probar un emulador, aunque sea de 5 minutos o 10, pero dices, voy a probar cómo coño era el juego, cómo se convirtió tan famoso, cómo... No sé, es esa curiosidad, no sé, para mí eso es un verdadero gamer. Un gamer... Hay pocos gamers. A mí, este señor, el que le estoy haciendo la video de respuesta, me parece un verdadero gamer. Yo creo que ha disfrutado... Le veo, en realidad, su historia del videojuego, vamos a decir, le veo muy parecida a la mía. Empezó muy de joven, también le ayudó a pasar cosas. Los videojuegos, ¿no? Han sido, como vamos a decir, amigos. Vamos a... Vamos a dejarlo ahí. Y para pasar malos momentos, ha ayudado muchísimo. Y entonces, para mí, para mí, siempre repito, voy a dejar una notita al principio así. Voy a poner, esta es solo mi opinión, simplemente quiero que me la respetéis o algo así, porque es que siempre vienen algunos ahí diciendo, no, no, no. Esta es mi opinión. Otro tendrá otra, otro tendrá otra y cada uno tendrá la suya. Pero, pues eso, que a mí, pues Ángel, Ángel de Ángel y Saras, me parece un tío, un tío gamer, o sea, muy gamer, porque le veo muy parecido a mí. Hemos disfrutado de todo, disfruta de todo, no hace ascos a nada, se divierte con todo. O sea, con todo. Claro, que luego tendrás géneros que te gusten menos, otros más. Pero bueno, Ángel, por ejemplo, por poner un ejemplo, a mí no me gustan mucho los juegos de estrategia. Los League of Legends, StarCraft, el Diablo, me da igual, algunos de esos, ¿no? Pero bueno, yo al League of Legends le eché mis 10-15 minutos, no me gustó mucho, no me gustó mucho, hay que decirlo. Pero le eché, bueno, dije, voy a probar a ver cómo es, ¿no? Esa curiosidad de, voy a probar a ver cómo es el Diablo 2, que fue maravilloso, ese jugué más. Y lo jugué, ¿no? Es que, simple curiosidad, o sea, yo creo, no sé, es como un futbolista, tío. Oye, si Estefano era la leche y decías, joder, voy a ver algún partido suyo, yo qué sé, voy a saber sobre su historia, voy a, no sé, enterarte un poco, ¿no? Yo creo que en el fútbol pasa más que aquí, aquí gamers se le llaman a todo cristo, en cambio en el fútbol, o en el tenis, o yo qué sé, le dices en el tenis, sabes que es Federer, y no, y tú eres el aficionado a tenis, por poner un ejemplo, ¿no? Pues lo mismo pasa, ¿no? Mucha gente seguramente, por poner un ejemplo que estoy jugando ahora simplemente por eso, Metal Gear Solid, ahora están las noticias de Metal Gear Solid 5, y para ellos, o sea, igual, la primera vez que escuchan ese nombre, ¿no? O sea, dicen, joder, Metal Gear Solid 5, tienen muy buena pinta, pero no saben todo que hay hacia atrás, ¿no? Incluso yo diría que el primer juego de Play 1, el, bueno, hay más antiguos todavía, pero el de Play 1, es el mejor juego de Metal Gear hasta ahora, aunque este 5, este quinto tiene muy buena pinta, pero, pero no sé, es que, esa curiosidad, ¿no? ¿De dónde viene, coño? O sea, no, o sea, esto ha nacido así, de repente, hay, hay sagas que han, o sea, hay IPs que han nacido así, ¿no? Por ejemplo, The Last of Us, ha salido, ¡puf! Y es genial, es impresionante, no tiene, no tiene partes de atrás, aunque, luego tú dices, ¿por quién está desarrollado? Por Naughty Dog, y, y, ¿qué, qué hacía antes Naughty Dog, ¿no? Un chart de día antes, y, y Crash Bandicoot, y dices, ¡uh! Crash Bandicoot, ese tiene fama, ese, no sé, vas enlazando, ¿no? Y yo, yo por lo menos, la forma que tengo de comportarme con los videojuegos es así, ¿no? Digo, coño, esta empresa es, es muy buena, ¿no? Pues voy a mirar lo que hacía antes, y la curiosidad, y voy a probarlo un poco, no sé qué. Es que, para mí, eso es ser un gamer, ¿no? Eh, tener cultura, y, y querer conocer la cultura de los videojuegos. No porque jugues más horas vas a ser más gamer, ya digo, eh, incluso, eh, un tío que juega mucho ahora, como he dicho, vuelvo a repetir, para dejarlo un poco más claro, porque no me explico bien, eh, un tío que juega muchos juegos de ahora, no por eso le considero un gamer, sí que, igual podía estar un paso por adelante, eh, sí, podía estar un paso por adelante, pero le falta todavía esa, toda cultura que, que si es de verdad, si le gustan los videojuegos, yo creo que él mismo buscará, él mismo se, se, se informará, disfrutará, disfrutar es lo esencial, si por unos gráficos no lo, no disfruta los videojuegos antiguos, es que, hay algún problema. Otra cosa es la jugabilidad, es un poco tosca, eso sí que, eso afecta a la hora de jugar, pero, pero los gráficos no afectan para nada a la hora de jugar, o sea, no afectan nada. Pues nada, voy a dejar aquí la, la video respuesta esta, que bueno, no creo que la lea él, o sea, la vea él, pero espero haberme explicado, simplemente es un tema que quería sacar hace mucho tiempo, y aprovechando que vi el video suyo con, con el tema de, de los móviles y tal, los jueguecitos, y, y quién es gamer, pues mira, he aprovechado esta video respuesta, y además hoy como no puedo hacer directo, ni puedo subir video, pues, me viene perfecto. Pues nada, espero que os haya gustado, eh, no os ofendáis nadie, simplemente esto es mi opinión, mi opinión, vale, eh, si, si vosotros sois uno de los que dicen vaya puta mierda, simplemente porque es antiguo, eh, lo primero, a ver, os diría, eh, que cogieseis uno de los mejores juegos, uno que se recomienda muchísimo, me da igual cuál, yo siempre recomiendo los mismos, eh, puede ser Resident Evil, puede ser Metal Gear Solid 1, puede ser, eh, y no me voy muy antiguo, o sea, estoy dentro que cabe en las tres dimensiones, o sea, no me voy muy atrás, pero bueno, eh, Zelda Ocarina of Time, eh, pues que hay muchísimos juegos así, que ahora mismo por emuladores podéis disfrutarlo tranquilamente, y, bueno, si sois esos, pues yo disfrutaría un poco y vería, o sea, recapacitaría, ¿no? Diría, no digas que es una mierda antes de probarlo, ¿no? Algo así. Pues nada, eh, no, os voy a dejar, espero que os haya gustado el video, eh, yo por fin lo he soltado, ya me he quedado a gusto, eh, jajaja, y, nada, nos vemos en la siguiente, mañana seguramente habrá un directillo, no sé, ya veremos, pero bueno, nos vemos en la siguiente, ¡adiós!